¿Qué onda lojos y locas de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video. En esta ocasión vamos a reaccionar a la peor clase de tu vida, parte 1. La parte 2 la estaré subiendo mañana o pasado, ya sé, ya sé, me van a retar, me van a decir, pero tú no dijiste que iba a subir video todos los días, sí, ya sé que dije, ya sé, pero no pude, no pude, claramente. Y bueno, nada, pero antes de empezar quiero agradecer a toda la gente que se suscribe, que le da me gusta y que comparte mi video. Y bueno, ya está, no tengo nada más para decir, vamos allá. Arranca con los alumnos, vamos a presentarlos a Juancito, Natalia, Guido, Marina, Clio, ¿dónde está la hija de Prada? Ahí está, Florencia, Ulises, no la rajen nunca, es que es la amiga. Joaquín, Pilín, Odín, Nazareno y Natalia. Bueno, 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 ya empezamos mal, los pibes jugando a la pelota, desnudo encima, desnudo, a ver qué pasa. Así arranca, ¿eh? Guardando lo que vos necesites, esta es la parte del vestuario. No, boludo, alto palo, se pegó a Nazareno, boludo, encima venían entrando, ¿viste? Parate, por favor. Chicos, el vestuario no es para jugar al fútbol, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Seguro? Bueno, anda a cambiarte, por favor. ¿Qué les dijo, chicos? La pelota, dame la pelota. Encima, encima, Nazareno se va re perdido y los otros siguen jugando con la pelota, el preceptor le dice, traigan esa pelota para acá. Los otros siguen jugándole, chupan huevo, Nazareno. A cambiarse, vamos, y al gimnasio. Chicos. Así arranca. Chicos, a ver si me atienden, por favor. Está loco el preceptor, ¿eh? Chicos. Nazareno, Nazareno, disculpame. Dejame que presenta el preceptor. ¿Ah? ¿De qué te reís? No, qué hijo de puta. Altos bifes, le da a los pibes, boludo. Pero nada, pero las pelotas, ¿me escucharon? ¡Me tienen los huevos llenos riéndose! ¿Está claro? Pero nada, si él hace, no importa. ¿Escuchaste? Es el hijo del director. ¿Está clarito? No, pero qué hijo de puta el preceptor, boludo. Vamos a darle el privilegio a Nazareno porque es el hijo del director, ¿eh? Ojo, no le peguen a Nazareno, le damos retado. Dejalo que haga lo que quiera, ¿eh? Vamos a dejarlo que haga lo que quiera. ¿Está clarito? Bueno, soy loco, pero no soy boludo, ¿eh? ¿Está claro, no? Bueno, no sigues riendo. ¿De qué te estás riendo, boludo? ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? ¿De qué mierda te estás riendo? Bueno, basta. ¿Alguno más se quiere reír? ¿Alguno más se quiere reír? No, pero salte, hijo de puta, boludo. Alte, hijo de puta, le sigue pegando. Me tiene los huevos llenos, ¿eh? ¡No me caguen el día! ¿Está claro? ¡Conteste el carajo! Bueno, basta. Reíste, viste las paralelas, mirá esas paralelas que están ahí. ¿Las ves? Bueno, las vas a hacer con el ordo la próxima vez. ¿Está claro? Si me dejan, si se dejan de jorobar, les voy a presentar a Daniel, que es el profesor reemplazante. ¿Está? Él va a reemplazar al profesor nuestro que se tomó un año de licencia. ¿Un año? Sí, un año. ¿Un año? Un año. Y no sé por quién, por culpa de quién se tuvo que tomar un año. ¿Eh? Terminó con problemas psicológicos. ¿What the fuck, hijo de puta, problemas psicológicos tenía el profesor? Y se fue a la mierda, claro, para aguantar eso salvaje. O, capaz lo dejó loco, el preceptor, viste, que medio estricto. Bueno, chicos, vamos a hacer... Bueno, ya van a ver algo increíble. Vamos a hacer un descenso por cuerda. Lo que le pido es un poco de cuidado, porque ahora vamos a trabajar en grupo. ¿Está? Hágalo despacio, nadie nos apura. ¿Está claro? Yo lo ayudo. Bueno, sí. Sube por la escalera. ¿A ver cómo le da la prueba? Sí, ahí. ¿Sí le queda acá? Sí, sí. Ahora cuando baja, tiene la cuerda para que no se le mueva. Ahí está. Ahí está. Enganche los pies. Ahí va. Agarramos la cuerda. Está acá, acá, acá. Ah, esto es una prueba de campamento. Ahí va. Agarrá la cuerda. Ahí. Claro. Ahí va. Bien. Bien. Muy bien. El grupo que sigue. A ver. Bueno, acá empezamos, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre? Nazareno. Ahí va Nazareno. Mirá. Cuarto. Lo más chistoso es que Nazareno ni subió, ni subió y ya se hizo pija contra la escalera, se rompió casi todos los dientes, mamen. ¿Te golpeaste? Encima el profesor le dice, ¿te golpeaste? Y sí, pelotudo. Claramente se golpeó, se hizo pija contra el piso y contra la escalera y le está preguntando, ¿te golpeaste? Sí, pelotudo. Se golpeó. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Qué te pasa en la boca? ¿La boca? No, está bien. ¿Estás bien? ¿Querés descansar un poquito después? No. Dale, despacio. Vamos. Tranquilo. ¿Qué me pasa? De a uno, de a uno al pie. Ahí va. Vamos. Chicos, tenganle bien la soga ahora. Bien tenso. Bien. Ahí va. Date vuelta. Da girando. No, miren. Mal. Quedó mal puesto. Arrancó al revés. No, no. Ahí va. No. ¿Y? Ahí va. Y la giraron. No, no. No, no. No lo balance. No. No, altijo de puta. Los compañeros. ¿Cómo lo van a mover así? Pobre Nazareno. Se hizo poronga contra la pared. No, cuidao. No lo balance. No, cuidao. No lo balance. No, cuidao. A ver, chicos. Ayúdenme, por favor. Chicos, por favor. Nazareno, pará, pará, pará. No, pará, este hijo de puta. Los compañeros. El preceptor. Ayúdenme, ayúdenme. Y lo otro. No, no, no. Que te vamos a ayudar. Que te voy a ir Nazareno colgando. Parece un muñeco, boludo. Tranquilo. Chicos, por favor. Me ayudan. Vamos, chicos. Tranquilo. 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tranquilo. No, no, no. Gracias. No, no, no. Gracias. No, no, no. Gracias. ¿Estás bien? Vamos al siguiente ejercicio. Bueno, bueno. A ver esto qué onda. A ver qué onda. Esto me parece que es saltar. A ver qué onda el trampolín. Vamos a hacer un salto en el mini-tram. Pico en el mini-tram. Mortal. Salto en el lugar y salgo por la derecha. ¿Está? ¿Está? ¿Nazareno? No, no. ¿Nazareno, vení? ¿Estás bien? Me golpeé. Te voy a hacer. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, va. Vamos, Nazareno. Tranquilo. Así arrancan eso. Vamos, Nazareno. Ahí va. Fíjate. ¡Oh, oh, oh! No, pero este pie está re loco, boludo. ¿Cómo habrá quedado después de todos esos golpes? Boludo, ocho pijas, los huesos ocho mierdas. ¿Cómo habrá quedado Nazareno después de esto, boludo? No sé, no sé. ¡No! ¿Azareno? ¡No! Pibe, para un poco. Te estás matando. ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Eh? Vení, vení. Chicos, a ver, se va a sentar allá. Se está riendo. No, no, se me va más. No, no, no. No tiene nada. Una más. La última, la última. ¡Una más, Nati! Vamos a tener que llamar al... Encima los compañeros, hijo de puta. Una más, una más. El otro, cho mierda. El profesor ya ni quiere ni saber nada de Nazareno. Por favor, quedate ahí el otro. Sí, sí, yo voy, yo voy. Bueno, a ver, a ver qué es el segundo intento. Médico de otro punto. ¿Estás bien? No, no, no. La última. Tranquilo, Nazareno. Pico hacia adelante. Mortal y quedo en el lugar. ¿Está? Ya lo he visto tu compañero. ¿Está? Vamos, vamos, vamos. Ahí va. Ahí va. ¡No! Esto se arrena a toque factuado, pero, pero, pero... Es para que el profesor diga, uh, se golpeó a Nazareno, se hizo pija de vuelta. No, no, no. No me vayas, hijo de puta. ¿Será que se caía? Se tropezaba cada rato, boludo. Como 30 veces se tropezó en el mismo video, boludo. No, no, no. A ver, chicos, silencio, por favor. Nazareno. Nazareno. Escuchame. Vení, no puede ser que te mates. Vamos a calmarnos un poquito. ¿Qué es lo que te pasa, querido? ¿Qué problema tuviste? A ver, decí. ¿Qué problema tuviste? Perdió el perro. Perdió el perro. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pueden darle like, compartir y suscribirse, que es muy importante. Compartan con sus amigos para que todos vean el video, se caen de risa. Y la segunda parte la estaré subiendo mañana o pasado, cuando sea, ¿viste? Cuando pinte, cuando pinte, cuando pinte. Ya, no.